La guitarra abrí, mangue, me bañaba Tiraron yo la que moverte a dar La guitarra abrí, mangue, me bañaba Tiraron yo la que moverte a dar La guitarra abrí, mangue, me bañaba Baila, baila, baila mí, mangue, me bañaba Baila, baila, baila mí, me bañaba Baila, baila, baila mí, mangue, me bañaba Baila, baila, baila mí, me bañaba La guitarra abrí más que me basaba Miraron yo ahora que lo vete a nada Navirí, navúchite, quere Hur de llave, brema, derrobé La guitarra abrí más que me basaba Miraron yo ahora que lo vete a nada Navirí, navúchite, quere Hur de llave, brema, derrobé Baila, 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 vi Más que abrí más que me basaba Baila, 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 vi Lílaba Baila, 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 vi Más que abrí más que me basaba Baila, 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 vi Más que abrí más que me basaba Miraron yo ahora que lo vete a nada Baila, 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 vi Baila, 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 vi Más que abrí más que me basaba Baila, 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 vi Baila, 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 bail